Tráilers, camiones y personal de un lado para otro. Es la cara más habitual de las producciones audiovisuales. Estos rodajes se han incrementado en Gran Canaria en los últimos dos años. En total, entre 2020 y 2021, se han grabado en Gran Canaria más de un centenar de producciones audiovisuales y 222 publicitarias, lo que ha supuesto una inversión de más de 37 millones de euros. Y este año ya hay cinco largometrajes en marcha, tres series de televisión y un posible récord de inversión de más de 100 millones de euros. En Gran Canaria reúne todas esas posibilidades y esas seguridades, además, garantizan que aquí se pueda rodar con todas las garantías. La variedad de las localizaciones de la isla y su seguridad están ayudando, pero también los incentivos fiscales, después de que el marco regulatorio ya se haya estabilizado en una deducción para Canarias de 18 millones de euros. Costó muchísimo y ustedes han seguido todo el procedimiento para alcanzar las bonificaciones que hoy tenemos, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Y las perspectivas para la isla pueden mejorar aún más a partir de finales de este año, cuando estén funcionando los platos que está construyendo el Cabildo junto a Infecar. Será la primera isla que disponga de una infraestructura de estas características, luego nos hace que nos pongamos a la vanguardia. Estos platos permitirán que las productoras de cine rueden las escenas de interior en Gran Canaria, algo que hasta ahora no podían hacer en las islas. Gracias. 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 Gracias.